Oigan, ¿escucharon algo amigos? Pues probablemente sea nuestro amigo ¿Verdad Scoop? Eso espero ¿Están seguros? Tal vez, no Eso espero ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¿Cartoon Network? ¿Qué aquí estamos soñando? Que alguien Nos pellizque Oigan, ¿en serio? Hola, soy Ami Rodríguez Y les voy a dar 5 razones Por las que todo el mundo mundial Debería ver Scooby-Doo Bienvenido, hola Bienvenido Razón número 1 Scooby no solo es la estrella del show O el detective perruno más famoso del mundo Sino que también es el perro más querido Por toda Latinoamérica De hecho, cuando yo era niño Más chiquito, siempre le pedí a Santa Que me regalara un Scooby ¿Creen que es gracioso, verdad? No, sí Y pues nunca me lo regaló Razón número 2 Son el mejor equipo Daphne, Vilma, Fred, Shaggy y Scooby Son tan diferentes Que todos se complementan a la perfección Son 4 adolescentes alocados Y un perro parlante Que resuelven misterios ¡Exacto! Digamos, Fred es el que maneja La máquina del misterio A Vilma siempre se le caen las gafas Daphne tiene el pelo de color naranja A veces en serio me pregunto Cómo acabé entre ustedes, chicos Y Shaggy y Scooby-Doo Tienen la mejor amistad Siempre están el uno para el otro Aparte que se pueden comunicar Sin hablar Y tienen las mejores técnicas Para engañar a los monstruos Y poder escapar Además, tienen el mismo apetito Y el mismo gusto Tenemos un secreto Nunca vamos al sótano En vez de eso En cuanto nos pierden de vista Salimos a buscar comida A veces se pelean Claro que sí Como de que no Pero al final siempre se reconcilian Creo que nacieron para estar el uno con el otro Como tú y yo Razón número 3 Los misterios de Scooby-Doo Nos enseñan a investigar Junto con Vilma y su pandilla A encontrar explicaciones lógicas Con Scooby-Doo Aprendemos que no hay monstruos Solo personas con máscaras De cierto modo Nos incluyen el pensamiento científico ¿Sabes cómo? Soy una muy confiable enciclopedia viviente De mi historia familiar ¿Enciclo qué? Una enciclopedia Es como si lo Como si lo buscaras en internet Razón número 4 Scooby-Doo en su equipo No siempre se la pasan resolviendo misterios También viajan por muchísimas partes del mundo Y tienen muchísimas aventuras Ellos jamás, jamás, jamás Se aburren Y mantienen nuestro cerebro al límite En especial porque siempre Hay un giro inesperado en la trama Y desde el inicio Todos son sospechosos Al final Es muy sorprendente Cuando nos damos cuenta De quién realmente es El monstruo O el culpable Reúnense chicos De nuevo Odio recalcar lo obvio Pero es posible que este tipo Nos esté engañando Tal vez él sea el ladrón Y nos está usando Para llegar a las joyas de la corona Mejor forma de averiguar Poner una trampa Y ver qué conseguimos Sí, una trampa Espléndido Solo así estaremos seguros Si empiezas a ver un episodio Te juro por Cartoon Network Que es imposible dejar de verlo Hasta el final Te reto Razón número 5 Scooby-Doo existe desde 1969 Con Scooby-Doo ¿Dónde estás? Luego tuvo varias versiones Series y películas Pero los personajes Son tan auténticos Que nunca envejecen Se parecen a mí Así que vale la pena Ver todas sus versiones Y de hecho Nunca es suficiente Scooby-Doo y su pandilla Porque todos nos sentimos Muy identificados con ellos ¿Y manejan por ahí Una colorida camioneta Decididamente buscando misterios? Entendió bien señor Freeman Y a veces los misterios No se encuentran a nosotros ¿Pero vinieron con la esperanza De que el fantasma de Jan Lebo Los atacara? Sí Por desgracia Fascinante Admítelo ¿Tú alguna vez Has intentado imitar La voz de Scooby? ¿What? ¿Qué? Yo sé que sí Eh Scooby ¿Qué te parece? ¿Podrías ayudarme Con algunos consejos? ¿Cómo hago sonidos de perro? Ay Es sencillo Solo haces así Déjame intentar Scooby-Doo Scooby-Doo es la mejor serie De toda la vida láctea Desde que tengo 0 años Hasta que tenga 329,228 años ¿Pero quién lleva las cuentas? Yo Así que si tú no ves Scooby-Doo Serás una Scooby galleta podrida Ok, genial Bien Este ha sido nuestro más loco e inesperado misterio hasta ahora Y no podíamos creer con quién nos encontraríamos Scooby-Doo 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 ¿Dónde estás? Scooby-Doo A la orden Scooby-Doo Scooby-Doo ¿Dónde estás? Scooby-Doo Scooby-Doo ¿Dónde estás? Scooby-Doo ¡Woo!